El nuevo memorando firmado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, incluye cuestiones claves para aplicar la nueva política migratoria del presidente Donald Trump. Este memorando especifica una lista de prioridades con los extranjeros que serán deportados de manera acelerada. Número uno, aquellos que han cometido crímenes o delitos graves. Número dos, aquellos indocumentados que fueron deportados y regresaron a los Estados Unidos sin autorización o de forma ilegal. Número tres, los indocumentados con orden de deportación final, aunque no hayan cometido delitos. Número cuatro, los indocumentados con orden de deportación final en ausencia o que asistieron a las cortes de inmigración para cumplir con sus citas ante un juez. Si usted es parte de uno de estos cuatro grupos, entienda que se halla un serio riesgo de ser detenido y puesto en proceso de deportación o ejecución de orden de deportación.